Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Reemplazo de Lichnowski, Club América y Toluca interesados en Mateus Doria. Después de varios años, Mateus Doria saldrá de Santos Laguna como uno de los mejores centrales extranjeros que han llegado a la Liga MX en los últimos años. Sin embargo, pese a que hace unos días se mencionó que podría regresar al viejo continente, el defensor brasileño habría despertado interés de dos equipos mexicanos. De acuerdo con la página Modo Guerrero, la cual cubre el conjunto lagunero, tanto el Toluca como el actual campeón del fútbol mexicano están interesados en sus servicios, sabiendo las facilidades que tienen en estos momentos para firmarlo, ya que es agente libre, por lo cual solo tendrían que llegar a un acuerdo con el jugador. Si hay una posición que buscan reforzar en América para el siguiente torneo, es la central, ya que fuera de Cáceres quien podría marcharse, Juárez y Lichnowski no tienen competencia. Incluso el defensor chileno también podría abandonar el nido por su alto sueldo, por lo cual las águilas comienzan a sondear opciones. Mientras que el Toluca que pintaba para grandes cosas en esta liguilla no logró eliminar a Chivas, siendo la defensa uno de sus puntos débiles. Si bien Dorian atraviesa su mejor momento, su calidad no está en duda, por lo que sería un gran refuerzo para cualquiera de los dos. Sin embargo no será tan fácil, ya que la semana pasada se mencionó del interés en Europa y Brasil, la misma fuente Modo Guerrero reveló que a diferencia de América y Toluca, el Panatinaicos de Grecia y el Celta de Vigo ya lanzaron una oferta formal por Doria. Por otro lado, Toluca y Santos Laguna preparan intercambio por Alan Cervantes. Santos Laguna y Toluca preparan limpias en sus planteles para este verano, por lo que varios jugadores, especialmente del cuadro de la comarca, están viviendo sus últimos días en la institución. Uno de ellos es Alan Cervantes, a quien están dispuestos a vender, ya que consideran que su ciclo ha terminado. De acuerdo con la página Modo Guerrero, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca estaría interesada en medio campista mexicano, que hasta hace unos veranos era uno de los mejores en su posición y se habló de dar un salto a un equipo grande del fútbol mexicano, pero su nivel ha bajado en las recientes temporadas. La fuente señala que el cuadro de Escarlata estaría dispuesto a realizar un intercambio con Santos Laguna, ofreciéndoles dos jugadores a cambio del mexicano. Esos jugadores serían Claudio Baeza, quien recién firma una renovación y ya sea Belmonte o Figueroa. Santos Laguna sabe que Cervantes es uno de los jugadores más cotizados que tiene en su plantel, por lo cual tratarán de sacar el mayor beneficio posible. En el pasado se le relacionó con Chivas, sin embargo nunca llegaron a un acuerdo por Alan. Por último revelan el próximo objetivo de Toluca y Renato Paiva de cara a la apertura 2024. El mercado de fichajes del fútbol mexicano continúa y en Toluca siguen trabajando en conjunto cuerpo técnico y directivos para jerarquizar la plantilla con vistas al comienzo de la apertura 2024, que tendrá lugar en poco más de un mes. Para ello, además de las bajas iniciales que tendrá el conjunto Escarlata para reducir costos y ampliar el presupuesto del primer equipo, por pedido del entrenador Renato Paiva, Toluca incorporará dos futbolistas extranjeros para nutrir al grupo de experiencia y talento. De acuerdo a lo revelado por el periodista Alan Sedeño, el club ya analiza que cupos de jugadores no formados en México liberar, ya que cuenta con nueve jugadores no formados en México en el plantel profesional. Bajo estas circunstancias, la directiva piensa recortar por lo menos dos nombres extranjeros de los restantes y tiene el aval de la estratega portugués para hacerlo. El primero de ellos está confirmado y sería Robert Morales. El segundo aún está en revisión ya que todos han sido importantes para el Toluca. Los Diablos Rojos cuentan con un departamento de Scurring que ya ha presentado las correspondientes carpetas a los mandamases, para que luego ellos procedan a decidir quiénes serán los fichajes extranjeros a incorporar en esta ventana para potenciar al Toluca. Pronto habrá novedades.